¿Estás aprendiendo a tocar tu guitarra? Aquí te dejamos 5 tips para que puedas sacarle el máximo provecho a tu instrumento. Tip número 1. Afina tu guitarra. Acostumbrarte a tocar con un instrumento afinado es fundamental para desarrollar tu oído musical. Tip número 2. Calienta antes de tocar. Realiza siempre tus ejercicios de digitación para que evites lesiones y además te ayudará a ganar velocidad. Tip número 3. Utiliza siempre el metrónomo. Te ayudará para que puedas controlar tu ritmo y tu compás. Y además lo puedes descargar fácilmente desde el Play Store. Tip número 4. Distribuye tu tiempo. Es mejor ensayar 15 minutos todos los días que 3 horas en un solo día. Y tip número 5. No te desesperes. Si te sientes frustrado, relájate y después vuelve a la acción. ¿Conoces algún otro tip? Te leemos en los comentarios.